La teóloga Blanca Cortés dio a conocer que en el país hay odio acumulado, por lo que insta a construir una paz para sanar las diferencias. Pareciera ser que sí hay mucho odio acumulado, mucho temor, ira, que se buscan los espacios para explotarla. Yo creo que en el país hay un deseo profundo de paz, lo que hay es un deseo profundo de salidas a esto, que los incidentes de odio o de ira, como dices, sí están, pero es más el deseo de paz, de construir una salida menos violenta, una salida no violenta a esto. Es necesario, es urgente, es ya que necesitamos animarnos en todos los espacios a promover un diálogo, a promover el uso de la palabra ante los conflictos, porque reitero, Nicaragua ha sido un país de gente trabajadora y de gente que busca la paz. Entonces, esos eventos y esos deseos de violencia no deben ser mayores que nuestro deseo de construir un país de paz. Y la paz no es solamente un discurso, la paz no es solamente una propuesta teórica, sino que se debe construir con actos. Si queremos la paz, entonces actuemos con paz. Cortés afirma que es preocupante el irrespeto hacia los templos. Lamentamos mucho lo que está sucediendo, principalmente en los templos católicos, pero también en los templos evangélicos conocemos de incidentes de violencia y quisiéramos instar a la población a que podamos alimentar más bien los procesos de pacificación y que dejemos que las personas se expresen en paz y también en un espacio de calma. Tanto las personas que llegan a la catedral para disponerse a un estado ya sea de huelga de hambre, en demanda por los familiares presos, pero creo que son también expresiones de espiritualidad. No se hace usando la violencia, sino que se hace como una expresión de dolor y yo creo que ese dolor hay que respetarlo. Noticias 12, Darlene Tellez.